Nacional. Tuve una reunión hoy con Pablo Moyano. Hola Rodolfo, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Gracias. ¿Qué tan grave es lo que está haciendo Miley en el Estado argentino? Nosotros somos una conducción joven. Hace poco asumimos la conducción nacional de uno de los sindicatos más grandes de la República Argentina. Lo hicimos días previos al balotaje y por lo tanto analizamos en aquel momento los distintos escenarios posibles. Ahora nunca nos imaginamos terminar frente a un presidente que iba a celebrar la inflación, festejar un superávit a costa del empobrecimiento de millones y millones de jubiladas y de jubilados, alegrarse de cerrar un organismo como el INADI. Por momentos, eso que hay dentro de la Casa Rosada, más que un gabinete, se parece a una patota que siembra violencia todos los días después de escuchar el discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. A los únicos que se les ofreció plata mediante un método extorsivo es a los gobernadores, a los estatales y a los jubilados, agravios, insultos y promesas de más ajuste. Bueno, pero ¿cuánta gente está echando concretamente, Rodolfo? El 31 de marzo para nosotros es alerta máxima, porque vencen 70.000 vínculos contractuales. Es un eufemismo el que utiliza el gobierno de decir que son vínculos a término que en todo caso pueden no renovarse. Estamos en la administración pública, rigen normas distintas al ámbito privado y por lo tanto hay estabilidad en el empleo público. Hasta acá los despidos oficiales suman algo más de mil en la administración pública nacional. Por supuesto que hay amenazas, pero tomemos un ejemplo, Telam. Todo el mundo dice, cerró. Telam es una sociedad de Estado que se rige por la ley 20.705 y en su artículo quinto señala con claridad que previo a la disolución tiene que haber una autorización del Congreso mediante la formulación de una nueva ley. Entonces pasan esas cosas, como las que hay anuncio que todavía restan materializarse, como por ejemplo el cierre de estos más de 50 centros de referencias u oficinas descentralizadas del ex Ministerio de Desarrollo Social. O sea que no está claro. No hay nada claro. Tampoco mil se corresponde con lo que ellos dicen que están echando. Ellos dicen que están echando mucha más gente, ¿no? El presidente, lo escuchamos, que dijo 50.000 trabajadores. Eso no ocurrió. No quiere decir que no pase el 31, el último día hábil del mes de marzo. Por eso desde ATE vamos a un nuevo paro nacional. La semana que viene tenemos que llegar movilizados. Yo le cuento una infidencia. Hay un secretario general de una provincia del interior, me cuenta la abogada del equipo jurídico nacional, que dice, llamaron y preguntaron cuál es el protocolo que definió ATE para los despidos. Y el único protocolo que existe y que existió siempre para los trabajadores es la lucha. Durante el macrismo conocimos lo que eran los mapeos de conflictividad en el Estado. El poder mapea. Y donde hay conflictos no avanza. Y si hay conflictos, sí. Por lo tanto, hay que prepararse para luchar porque acá no estamos frente a un gobierno al que uno le puede exigir un cambio de rumbo. Al que le puede... No, no lo va a entender. Vienen a hacer eso y vienen a hacer lo peor. O sea que, a ver, para que me quede claro, el 31 de marzo recién vamos a saber cuánta gente está echando mi ley. Y la gente también lo va a saber porque esto es terrible porque hoy hay una situación de angustia para el empleado público hoy que es no tener idea qué es lo que va a pasar. Y creo que esa es la peor tortura que puede tener no solo una persona, un trabajador, sino su familia. Es inhumano. Pensemos que se conoció la ejecución presupuestaria del gobierno. Terminó siendo mentira que Petovelo iba a tener la billetera. La tiene Bullrich porque la única partida presupuestaria que creció fue la de ese ministerio. Pero bajó a más de un 70%, por ejemplo, el programa de los mil días. Es aquel programa, aquella ley que preveía que quienes decidían continuar con el embarazo y no estaban en condiciones de poder sostenerlo, el Estado las iba a acompañar. Es decir que estamos frente a un Excel claro que se pierde toda la humanidad. Eso conversábamos en esta reunión que mantuvimos hoy con Pablo Moyano. No nos conocíamos, tuvimos la oportunidad de conocernos y coincidimos en esta idea de que la unidad del movimiento obrero para enfrentar este tiempo tiene que ser sincera. No nos puede. ¿Y qué es lo que piensan hacer? No nos puede unir el espanto. No nos puede amontonar a todos en un rincón mil ley. Sino que tenemos que avanzar en una unidad que nos permita hacer frente de verdad a este tiempo pero también construir propuestas. Sin lugar a dudas hay que seguir construyendo las condiciones para una nueva huelga general. Eso es lo que se está debatiendo en las tres centrales sindicales. Llama la atención, Rodolfo, lo que señalabas. Porque además de la poca ejecución que tienen en general todas las carteras del gobierno, sobre todo este discurso de que no se puede hacer determinadas cosas porque no hay plata, no verifica. La mayor cantidad de presupuesto ejecutado, 48% a esta altura, se está yendo a pagar intereses de deuda pública. Bueno, sin lugar a dudas. Está yendo ahí, ¿eh? Pero fíjese, ¿cómo será el escenario que hasta el FMI está preocupado por el daño social o el daño en el tejido social que pueden generar las medidas económicas que se están llevando adelante? Cuando tenemos un presidente que dice en marzo o en abril vamos a tocar fondo, suponemos que refiere a una teoría económica que luego la economía rebota. Bueno, la historia a nosotros siempre nos mostró que cada vez los trabajadores y los jubilados tocaron fondo, nunca rebotaron. No, más bien. Y nunca quedaron ahí en el fondo. Rodolfo, estamos muy atentos a que haya novedades, suponemos va a haber novedades prontito, ¿no? De medidas y planes de lucha y demás, así que estamos atentos. Gracias. Nosotros los agradecidos siempre. Un abrazo. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Es lo peor que puede pasar una familia, ¿no? No saber qué va a ser de ella, de los chicos.